El síndrome brachiocefálico es un problema que afecta a razas como el bulldog francés, el carlino, el boxer, razas que tienen el hocico muy cortito, muy estrecho, el paladar blando, muy largo y engrosado y las narices casi cerraditas. Es un problema que provoca una dificultad para respirar. Además con la endoscopia podemos ver otros problemas que también vienen derivados del síndrome brachiocefálico como problemas en el esófago, problemas en la tráquea. Draco es un bulldog francés que vino a consulta por vómitos, por problemas en el esófago y hemos visto que tiene el paladar blando muy largo y tiene problemas en su nariz. En la endoscopia nos hemos encontrado además otros problemas que veréis en el siguiente vídeo. Ya estás tranquilo para meterte en quirófano. No. 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 Todo esto es posible gracias a vuestra confianza y en nuestro equipo veterinario.